Solo para recordarles, como en todos mis videos, si no te gusta lo que hago, don't fucking watch me. Hey, what's up guys? Bienvenidos una vez más a este, mi canal de YouTube Mr. Carla. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carla Conner y quiero darte la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un video de un supuesto tutorial de cómo yo me aplico lo que son las sombras. Ya yo adelanté parte de la cara, básicamente todo el resto del maquillaje ya está adelantado, labios, base, etc. Voy a enseñarles los productos también que utilicé antes de ponerme casi todo el maquillaje. Lo único que no me he hecho, obviamente, es los ojos porque quiero mostrarles la manera sencilla y rápida en la que yo hago esto. Para ver si les ayuda, les sirve de algo. Esto lo estoy haciendo porque me lo solicitaron en mi cuenta de Instagram. Así que quiero darle gracias a esas personitas que me dijeron que sí, que querían ver este tipo de videos. Y bueno, antes de empezar con el video, quiero dejarles claro también un disclaimer de que bajo ninguna circunstancia yo soy artista de maquillaje, make-up artist. Yo hago maquillaje, es muy distinto. Yo saqué mi línea de labiales y sombras y otros productos. Pero yo no me creo ni me siento un artista del maquillaje. He tomado algunos cursos, sin embargo, eso no me hace una profesional porque no he ido a una universidad o a un college a estudiar o a una escuela de belleza para ser un artista del maquillaje. Así que no tengo ninguna intención de faltarle el respeto a nadie allá afuera que se siente un artista del maquillaje. Pero quería dejar eso bien claro. Así que antes de que este video se haga súper largo, si te interesa ver cómo yo me aplico diariamente o bueno, los días que me maquillo, ¿verdad? Mis sombras, pues quédate viendo. Y bueno, antes de iniciar con el pequeñito tutorial o mostrarles más bien cómo yo me aplico las sombras de una manera bastante básica para uso diario, quiero entonces enseñarles los productos que utilicé para hacerme el resto de la cara. Entonces tenemos, yo uso esta crema loción hidratante de Neutrogena. Déjenme se las voy a acercar un poquito más a la pantalla de la cámara para que lo vean. Esta es la que yo utilizo, me funciona perfectamente. Es para piel combinada porque mi piel a veces es rebelde, como yo. Bueno, así que sí, este es el que yo uso. Me aplico esto, obviamente primero me lavo la cara. Y en otro video de repente les voy a estar mostrando lo que yo utilizo para lo que es mi cuidado personal, ¿verdad? Así que sí, esta de Neutrogena. Una vez que ya seca, ¿verdad? Yo lo que hago es que utilizo de Yves Saint Laurent. Este es el primer que yo utilizo. Este primer de Yves Saint Laurent lo pueden conseguir en Sephora, los que viven en Estados Unidos o en algún país donde exista Sephora. Aquí como pueden ver, Yves Saint Laurent. Este es el primer, se llama... No recuerdo cómo se llama, pero todos los productos que uso voy a tratar de dejarlos en la cajita de descripción. Así que si les interesa alguno de los productos que yo utilizo, recuerden que estos son productos que yo uso porque me funcionan a mí. No necesariamente ustedes tienen que usar lo mismo que yo uso. Pueden probarlo si les funciona perfecto, si no, siempre traten de comprar cosas que uno, se ajusten a su presupuesto porque eso es muy importante. Y dos, cosas que se ajusten a su piel porque no todas tenemos el mismo tipo de piel. Una vez que el primer ya me lo he puesto, lo que hago es que yo utilizo como base también de Yves Saint Laurent. Esta es la base que yo utilizo. La cobertura que me da y la forma como la siento es perfecta para mí. Para mí funciona de maravilla. Se llama All Hours Foundation de Yves Saint Laurent. Una vez que ya me he aplicado la base, lo que hago es que yo me pongo un poco de polvo translúcido. Y la marca de polvo translúcido que yo utilizo es esta que ven aquí. Y vuelvo y les repito, recuerden que yo utilizo productos que van de acuerdo con lo que a mí me funciona. Una vez que ya me he puesto mis polvos translúcidos, yo lo que hago es que me hago el contorno de la cara. Esto es diario. Esto es para maquillaje diario porque necesito que sea rápido. Entonces, para hacerme el contorno de la cara, lo que utilizo es este bronzer que ven aquí. Espero que la cámara esté captando todo esto. Este bronzer es de la marca Jelly Pompom Cosmetics y es en el Caribbean Sun. Es un bronzer dúo que ya se me está acabando. Como pueden ver aquí. Esto es lo que yo utilizo entonces para hacerme todo lo que es el contorno de la cara. No muy fuerte. Una vez que ya hago entonces lo que es el contorno de mi cara, hago mis cejas. Que lo hago y no tengo lo que uso para las cejas aquí. Así que voy a buscarlo y volvemos. Y bueno, ya tengo el producto que utilizo para hacerme las cejas. Porque yo muy inteligentemente olvidé colocarlo entre las otras cosas, ¿verdad? Este dice que se llama Drawing Eyebrow. Esto es un cepillo común y corriente. De un lado es cepillo. Y del otro lado es lo que es el lápiz para ceja. Que se le da vuelta para que salga. Este es en color chocolate oscuro. Este lo compré. Creo que lo compré en Marshalls. No me costó mucho, la verdad. De todos modos, recuerden que les voy a dejar el nombre de todos los productos que les voy a estar mostrando en la cajita de información. Porque si no, este video se nos hace eterno. And we don't want that. Anyways, entonces eso me hago las cejas, ¿verdad? Una vez que ya me he hecho entonces lo que son las cejas, me pongo lo que es el concealer. El concealer, uso este concealer de MAC. En la cajita de información les dejo la información, hello, de qué número y todo, color, etc. Una vez que ya me he aplicado entonces lo que es el concealer, lo que hago es que sello un poquito de nuevo con el polvo translúcido. Y entonces procedo a ponerme lo que es el blush, que también es de MAC. En la cajita de información les voy a dejar el tono y todo. Ok, entonces una vez que ya tengo lo que es el blush puesto, lo que hago es que tomo mi iluminador. Normalmente diario yo no uso iluminador a menos que vaya a salir de noche. Lo que hago es que entonces me modifico un poco lo que son las sombras para los ojos. Y entonces me pongo iluminador. Bueno, ahorita tengo puesto, no sé si la cámara lo está captando. Pero bueno, el que yo uso es de esta marca, es Too Faced. Como les dije anteriormente, en la cajita de información les voy a estar entonces dejando lo que es la información. Sobre eso yo me aplico lo que es mi base. Me la aplico con un Beauty Blender, a veces con un cepillo o una brocha. Pero normalmente lo hago con un Beauty Blender y lo que hago es que humedezco el Beauty Blender con este producto que se llama Prep and Prime de MAC. Y bueno, eso es básicamente lo que hago para maquillaje diario. Labial, obviamente estoy usando el labial de mi marca. Mi marca se llama Stay Gorgeous by Carla Conner, porque ese es mi nombre, Carla Conner. El que les estoy mostrando el día de hoy es en el color Nude Pink. Yo espero que la cámara agarre esto. Si no, igual les dejo la información. Y este es en regular humectante, como pueden ver aquí. También tengo 5 colores en mate líquido. Y tengo 4 colores en esta presentación de regular humectante. Así que técnicamente eso es lo que pongo en mi cara casi todos los días. Así que entonces vamos a continuar con el pequeño tutorial sobre cómo me aplico las sombras. Bueno, para preparar lo que es mi ojo o mi párpado, ¿verdad? Donde vamos a estar aplicando lo que es las sombras. Yo utilizo este producto que se llama Paint Pot de la marca MAC. Yo lo que hago es que con la esponja que la humedezco con el Prep and Prime de la misma marca MAC. Tomo, ¿verdad? Ya adelanté y lo hice fuera de cámara. Pero es súper fácil, solamente tienen que aplicar. Si me ven que estoy mirando hacia abajo es porque tengo el monitor aquí. Y el espejo también, así que quiero pedirles disculpas por eso. Entonces lo que hago es que... Y hay un perro ladrando, esto es increíble. Porque discúlpenme si pueden escuchar al perro. Bueno, como les he dicho en otros videos, no vivo en una cueva. Así que hay cosas que no puedo evitar. Y justo el animalito está ladrando. Ahorita ya estáis en mi vida, pero bueno. Cosas que pasan en la vida real. Ahí voy a buscarla, por Dios. Entonces yo lo que hago es que aplico eso todo hasta la parte de arriba, ¿verdad? Donde termina lo que es... Donde empieza mi ceja y donde tenemos lo que es el huesito de las cejas. Lo voy aplicando. Y lo mismo hice del otro lado. Esto es solamente para enseñarles más o menos cómo se hace. Tap, 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 tap. Hasta que tienen la cantidad o la manera como ustedes lo desean, ¿verdad? Y eso es súper sencillo. Entonces para lo que es vuestro especial de este palet que está aquí. Y última, en la cajita de información les dejo la información. Me gusta porque tiene unos colores bastante clásicos, ¿verdad? Bastante comunes y fresos que es un cabello. Oh my gosh, disculpen. Oops, ahí estiré de acá. Así que voy a estar aplicándome. Y ahí está el perrito de nuevo. Voy a estar aplicándome para iniciar esta sombra que ven aquí. Para darle una base a lo que es mi... ¿Cómo se llama? Mi crease. ¿Cómo se diga en español? Así que tomo entonces este colorecito. Tap, tap, tap. Quito el exceso. Como ven, es bastante polvito. El que sale, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Y yo lo que hago entonces es que... Aplico todo en todo el ojo. De esta manera. Hago tap, 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 tap. Porque no me gusta que me queden como líneas y cosas raras en el ojo. Así que eso es lo que yo hago. Aplico tap, 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 tap. Ahí podemos escuchar el perrito que se está luciendo. Yo no tengo mascotas. Muchos de ustedes deben saber. Ya en un video yo les dije por qué no tengo mascotas. Y entonces así, tap, 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 tap. Sin ningún problema, muy ni mucho lío. Vamos haciendo súper fácil. Tap, 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 tap. Bastante suave la... La... Siempre... Yo siempre quito el exceso. La brocha, bastante suave. Y voy haciendo tap, 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 tap. Hasta que vean que es todo el área. Que quiero cubrir. Está completamente cubierta. ¿Verdad? Aquí no vamos a estar usando ni que... Tecnicismo, ni palabras locas. Que algunas de ustedes tal vez no van a entender. ¿Viste? Para... Lo más básico y lo más fácil que se pueda realizar. Aunque vuelvo y lo repito. Yo... No soy el artista del maquillaje. No hago maquillaje. Que es increíble. Bueno, una vez que ya lo tengo todo como me gusta. Como pueden apreciarlo. Entonces voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar... La misma brocha. Porque realmente el color no... No afecta mucho. Y voy a estar utilizando entonces lo que es un color de transición. Que... Creo que voy a estar utilizando. Déjenme les digo. Este que está aquí. Que es un color bastante básico. Y es medio anaranjadito. Así como medio corancito. Que es el que voy a estar utilizando de transición. Voy a estar utilizando entonces lo que es la misma brocha. Y para el color de transición. Yo lo que hago es que... Obviamente. Tomo... Eh... La sombra. Este color es bastante... Eh... Sutil. Así que... Lo que... Si quieren sacarle más pigmento a sus colores. De sus sombras. Digamos que sus sombras no son tan... Con tanto pigmento, ¿verdad? Lo pueden humedecer. Lo que hacen es que usan... Un setting spray. O usan el... Pre-Pan Prime de cualquier marca que ustedes tengan. Humedece un poco la brocha. Y así le van a sacar más pigmento a... Eh... Las sombras. Pero en este caso a mí me interesa sacarle más pigmento. Porque vuelvo y les repito. Esto es algo que yo hago diario. Y la verdad no me gusta que las dientes se vean muy... Estrabantes. Aquí es donde viene la excitación. Yo lo que hago es que... Yo pongo la brocha... En la parte de aquí de mi párpado. La hundo un poco. Y entonces hago movimientos... Back and forth. Atrás y atrás. Y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Como pueden apreciar ahí. Yo me miro... Directo al espejo, ¿verdad? Como si me estuviera mirando directo a ustedes. Y lo que hago es que pongo... El producto y la brocha... En la parte de aquí. Donde divide... El párpado del hueso... De la ceja. Lo uno un poquito. Y hago movimientos hacia adelante. Y hacia atrás. De esta manera. No hay manera de equivocarse haciendo esto. Sé que se ve un poco... Pero... Les aseguro que les va a quedar súper bien. Y como les dije... Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. En forma rapidita. Con el tiempo le van a ir agarrando la práctica. Así que no se preocupen por eso. Le pueden poner cuánto producto ustedes quieran. En este caso voy a poner un poquito... Que se resalte un poquito así. Porque es que por propósitos del video. ¿Verdad? Así que hacemos así. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Y... Nos va a quedar... Algo más o menos así. Bastante sencillo. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es que con una otra brocha. Esta que dice que es para el crease. O sea que es lo que estoy haciendo ahorita mismo. Voy a utilizar un color un poco más oscuro. En este caso déjenme enseñarles. Voy a estar utilizando... Va a estar utilizando este chocolatillo que está aquí. Una vez que ya nos pusimos nuestro color de transición. Tap, tap, tap. Boto el exceso. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ponerlo en la parte de aquí afuera del ojo. Y voy a hundirlo un poco. Y voy a llevarlo hacia adelante y hacia atrás. En esta forma. Obviamente que lo vamos a hacer mirándonos al espejo. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y luego con una brocha para difuminar. Vamos a hacerlo en movimientos semicirculares. Para que no se vea... ¿Verdad? Que no se vea ahí... La raya horrible y espantosa. Con una brocha plana yo lo que hago es darle un poquito de iluminación a lo que es la parte esta aquí del hueso. ¿Verdad? Utilizo lo que es mi highlighter. Un poquitito. Y agarro aquí... Ta, 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 ta. Y ahí ilumino lo que es la parte del hueso de la ceja. Aquí usamos tres colores. Un color base que usé técnicamente un color casi blanco. Un color de transición. Y una sombra marrón o... ¿Sí? Técnicamente es marrón. Y listo. Tenemos tres colores en el ojo. Yo lo que hago entonces es que solamente me pongo mascara. En este caso lo que la que yo uso es de Tarte. Me pongo un poco de mascara. No me pongo delineador. Y listo. Así que voy a hacer el otro ojo fuera de cámara. Me voy a aplicar lo que es la mascara o el rímel. Y volvemos. Y bueno, ya me puse el rímel o mascara. Ahora, como pueden ver, este vendría siendo el resultado final. No tengo delineador. Porque regularmente no me pongo delineador cuando me maquillo diariamente. Me puse un poquito de rímel en la parte de las pestañas de abajo. No me hice curly de las pestañas porque, bueno, tengo la suerte de que yo llegué de primera a la repartición de pestañas. Para ya terminar, entonces lo que es mi maquillaje uso este setting spray de Urban Decay. Les voy a dejar la información. Y con esto entonces ya yo sello todo. Y eso sería lo que es un maquillaje diario para mí. Como pueden ver, se ve como si tuviera... Quien sabe cuánto tiempo me tomé haciendo estos ojos. Pero es súper sencillo y les garantizo de que en vivo se ve mucho mejor. O sea, en persona se ve muchísimo mejor. Así que lo que también pueden hacer es usar lo que sobra en el residuo de lo que queda en su cepillo, en su brocha de la última sombra que utilizaron o la de transición. Y lo pueden hacer en la parte de abajo del ojo. Si le quieren dar un poquito más de sombra al ojo, ¿verdad? Pueden hacer eso también. Es súper sencillo. Bueno, espero que les haya gustado esto. No quiero darle más largas a este video. Si algo quedó por fuera, pueden dejarme cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en la cajita de comentarios. Que yo con mucho gusto les estaré respondiendo a todas sus preguntas. En otro video vamos a hacer lo que es el baking. Cuando vamos a utilizar lo que es más sombra. Vamos a hacer en otro video también cómo aplicarnos el delineador. Cómo hacernos las cejas. Y puede que más adelante también tengamos videos de, ¿verdad? Paso a paso como yo me maquillo toda la cara. Así que, pero sí, no olviden. Si tienen alguna pregunta con mucho gusto, solo déjenla aquí abajo. Aunque yo no soy un make-up artist graduada. Todo tip que yo le pueda dar, si les agrada lo que están viendo, pues con mucho gusto. Ahí estaré para ustedes, para cualquier consulta, cualquier duda. Y bueno, entonces eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme ese cariñoso like para que podamos llegar a más gente, ¿verdad? Si no se han suscrito en mi canal, no olviden suscribirse y darle a la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis futuros videos. Este fin de semana voy a estar haciendo lo que son las tres bolsas que voy a estar regalando. En el sorteo internacional voy a tener dos sorteos internacionales en mi cuenta de Instagram y un sorteo internacional aquí en YouTube. Así que los invito a que se suscriban también a mi cuenta de Instagram. Con esto, bueno, me despido. Les mando un beso enorme. No olviden que no importa cuánto maquillaje caro utilizas, un maquillaje no cubre un corazón feo. Les mando un beso. Bye, bye.